Uno se siente como grande con este uniforme, uno se siente como con autoridad La ropa habla de quien soy Y eso ocurre con los tráficos en nuestro país y con la policía Puede venir un trailer muy fuerte y cuando el policía hace una señal de esto, el trailer se detiene El que viene manejando sabe que tiene que detenerse, no porque no pueda llevarse al policía con todo El trailer puede arrastrar y matar al policía, pero hay una ropa que identifica que una autoridad Y ese trailer puede saber que hay alguien con autoridad delegada por el gobierno de ese país Por eso la Biblia dice vestido del nuevo hombre Porque cuando el diablo ve el nuevo hombre de Dios en nosotros Sabe que hay una autoridad celestial que está con nosotros Amén Dale la mano al que te queda al lado y dile caminando en el Espíritu Caminando en el Espíritu Pero ahora caminando en el poder del Espíritu Santo Peleando una guerra Amén A su nombre La palabra de Dios nos enseña y quiero dar una corta conferencia Esta noche vamos a ministrar Vamos a ministrar abiertamente Pero quiero llevarlo a entender unos principios muy profundos Que en los días pasados Dios ha revelado a mi vida Y me están llevando a niveles muy profundos Más allá de un milagro Más allá de brincar Más allá de hablar en lengua Una vida siendo dominada y controlada por el Espíritu Santo El diablo no le tiene miedo simplemente a alguien que hace milagro El diablo le tiene miedo a alguien que ha aprendido a vivir en el Espíritu Y quiero que se entienda muy claro Yo soy un hombre que creo en los milagros Creo en las señales Pero hay una vida mucho más excelente que esto Y de eso quiero hablar Tenemos gente que vienen y danzan, hablan en lengua Pero al llegar a su casa son derrotados Por sentimientos emocionales, por problemas No saben enfrentar las situaciones La Biblia comienza diciendo aquí Que cuando Jesús fue recordado Juan lo bautizó Y los cielos fueron abiertos Y descendió el Espíritu en forma de paloma corporal Sobre Él Todos conocen esta historia La voz de Dios que decía Este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia Y dice Y Jesús lleno del Espíritu Santo Fue llevado por el Espíritu al desierto Cuando terminó de ser bautizado Diga conmigo lleno Repítalo, lleno Jesús fue lleno ese día No sé si antes no estaba lleno o si o no La Biblia registra que ese día fue lleno Lleno del Espíritu Santo Totalmente saturado, lleno Pero el Espíritu lo llevó al desierto Porque una cosa es el lleno Y otra cosa es el guiado Hay gente que son lleno del Espíritu Santo Pero no se dejan guiar por el Espíritu Santo Y por eso hay tanto fracaso Tanta casa que compra, carro que compra Por no ser guiado Compra un carro que al mes se te daña O coge un préstamo Que Dios no te guió Y luego no puede dormir Es importante ser guiado por el Espíritu La Biblia establece que los que son guiados por el Espíritu Estos son los hijos de Dios Los hijos de Dios no somos cualquier persona que tenemos una Biblia Los hijos de Dios somos los que somos guiados Dirigidos por el Espíritu de Dios Y dice que lleno Fue guiado por el Espíritu Hay que vivir en el Espíritu Andar en el Espíritu Y andar por el Espíritu En el poder del Espíritu Y Jesús llevado al desierto Fue llevado para ser tentado por el Diablo Pero lo más impresionante que atrae la atención Es que habla claro Dice y fue lleno del Espíritu Y fue llevado al desierto Pero cuando desciende del desierto No desciende solo lleno Sino desciende en el poder Y hace una diferencia muy grande De lo que es la llenura Y de lo que es caminar en el poder del Espíritu Y dice y Jesús descendió en el poder del Espíritu Santo No es lo mismo ser lleno Que caminar bajo el poder Que caminar en el poder del Espíritu Santo Cuando alguien camina en el poder del Espíritu Santo No es simplemente un don de milagros No es simplemente un don de profecía El hecho de él caminar por la calle La gente que está en sus casas Que tienen demonio Comienzan a ser libre Porque es la unción Yo le llamo la unción Minshach Minshach en griego Es una en hebreo Es una unción Que expande Es una unción Que no cabe en una iglesia Es una unción Que cuando tú estás ministrando 30 kilómetros La redonda la gente Comienza a percibir un cambio La atmósfera comienza a ser cambiada Le llamamos la unción Minshach La unción que expande Que hace crecer Caminar en el poder del Espíritu Es una vida sobrenatural Cuando comienza a caminar En el poder del Espíritu Lo sobrenatural es natural Tú oras por un Alguien muerto Y se levanta Para la gente Algo sobrenatural Pero tú llegas a un nivel Y a un grado espiritual Donde para ti Se convierte algo normal Algo natural Porque tú vives bajo esa atmósfera Tú duermes bajo esa atmósfera Tú caminas bajo esa unción Caminando Dígalo conmigo Caminando En el poder Del Espíritu Santo Y yo creo que muchos de ustedes Anhelan esto ¿Cuánto anhelan caminar bajo el poder? ¿Cuánto anhelan caminar bajo el dunami de Dios? Bajo las señales Bajo los prodigios Como hablábamos en el mensaje De antanoche Evidencia del poder de Dios Esto solo se ve Cuando comenzamos a caminar En el poder Muchos cristianos Son llenos del Espíritu Pero no caminan Bajo el poder del Espíritu Sientes la unción de Dios Hablas en lengua Pero cuando vas a orar por un muerto No ocurre nada Entonces no es lo mismo Ser lleno Que caminar bajo el poder ¿Alguien está listo para Entrar a esta dimensión? No es lo mismo Yo antes era lleno del Espíritu Santo Y sigo siendo lleno Pero cuando comencé Lloraba por las personas Que tenían muelas dañadas Y se les caían los dientes Entraba a un hospital Y entraba hablando en lengua Ruca, manda, llama Lleno de la unción Sentía corriente Sentía fuego Sentía la unción muy fuerte Y cuando oraba por un enfermo Dándole espalda Se moría Ya los enfermos De los hospitales Ni me querían No querían que yo lo tocara Porque era la muerte seguro Me tenía miedo Hasta que un día Aprendí Que caminar en el poder Del Espíritu Santo No es gratis La unción Y la llenura Es por gracia La Biblia dice Jesús dijo Si alguien quiere El Espíritu Santo Pídalo a mi Padre Y el se lo da Pero caminar En el poder Del Espíritu Le costó a Jesús Cuarenta días Y cuarenta noches Solo cuando pasa El proceso Del ayuno Entonces dice Y vino en el poder Del Espíritu No es lo mismo Ser lleno Que tener poder Que tener acceso A usar el poder Que habita en ti El poder Del Espíritu Santo Cuando yo entendí Que no era lo mismo Estar lleno Que caminar Bajo el poder Del Espíritu Entonces comencé A orar Y comencé a ayunar Y comencé a pagar Un precio Muy poderoso Del cual le quiero hablar Y sé que el tiempo No me va a dar Para explicarle Pero regálenme Unos minutos más Cuando comencé A entrar en ese nivel Entonces llegué Al hospital No solo lleno Sino en el poder Y cuando el enfermo Me vio Me dijo Se murió fulano Cuando lo tocaste No me toque Le dije No ahora vengo Con poder Lo toqué Y se sanó Comencé ahora Por la gente Con problemas En las muelas Y las que se le caían Era porque Le venía saliendo otra Dios comenzó A hacer milagros En vidrio La gente no me cree Yo he visto milagros En las muelas En Panamá Cuando comencé A caminar Bajo este poder Dios le ponía Chocolate a la gente En las dentaduras Y se lo ponía duro Le patificaba En material de chocolate En vidrio En cristal En diamante En porcelana Milagros extraordinarios Pero esto solo Comenzó a ocurrir Cuando aprendí A caminar En el poder Del espíritu Y sabe que descubrí Pastor Que este caminar Del poder No es para pastores No es para evangelistas Es para todo aquel Que cree Estas señales Seguirán a los que creen Y lo que el diablo Te ha hecho creer Es que esta unción Solo es para los evangelistas Eso es lo que el diablo Trata de que tu creas De que tu no tienes La autoridad La Biblia establece Estas señales Seguirán Todos tenemos El privilegio De caminar Bajo el poder Del espíritu santo Cuando camina Bajo el poder Del espíritu santo No solo ocurren milagros Sino que llega Un empleo Y en pocos días Eres el supervisor Porque camina Bajo una atmósfera De gloria Bajo una atmósfera Sobrenatural Alguien no me está Entendiendo Hoy aquí Por un segundo Escucha esto Cuando tu caminas Bajo este poder Mi inmigración Te puede detener Yo voy a hablar Cosas que tal vez No me van a entender O si me van a entender Cuando caminamos Bajo este poder No hay consulado Que te niegue la visa Porque el que camina Bajo el poder Del espíritu Es porque obviamente Está en el espíritu Y cuando alguien Está en el espíritu No está sujeto A ley Alguien no está Entendiendo La ley es para La carne En el espíritu No hay espacio Ni tiempo Ni ley Ni presente Ni futuro Ni pasado El que vive En el espíritu Puede vivir En el futuro Estando en el presente Oh my God ¿Alguien está aquí En esta hora? Ahora Pastor ¿Cómo puedo Comenzar a caminar En el poder Del cual usted habla? Estoy interesado Dirá usted Sencillo Sencillo Este Este caminar Con el espíritu Comienza Negándote A la muerte Al yo Cuando Cristo Fue al desierto Allí comenzó A negarse A sí mismo Al negarse Al comer Se estaba negando Y sometiendo Su carne A la obediencia Del espíritu El comienzo De una vida Sobrenatural En Dios Es el comienzo De una negación A sí mismo Tú jamás Podrás vivir Días gloriosos Si no te muere A ti mismo Cuando tú comienzas A negarte A ti mismo Es el comienzo Del camino En el espíritu Santo Y el ayuno Es una de las herramientas Muy poderosa Que no se habla En muchos lugares Que se ha sacado De muchas iglesias Que no hay que ayunar Sin embargo Cristo siempre Tuvo que ayunar Uno de los beneficios Del ayuno Es que te da Te ejercita Tener dominio propio Todo viene en la mente Todo viene en el dominio propio Ahí Ahí está el secreto Cuando tú ayunas Te bendice Te abre el espíritu Se rompe en cadena El diablo sale Pero el objetivo Más poderoso Del ayuno En tu vida Es darte dominio propio Para que te niegue A ti mismo Y domine tu cuerpo Tu carne Y tu mentalidad Pecaminosa Eso hace el ayuno Te da dominio propio Y la Biblia dice Que el que se domina En proverbio Dice El que se domina A sí mismo Es más fuerte Que el que domina Una ciudad entera El sacrificio Más grande de Cristo No solo fue la cruz Fue mantenerse Bajo la ley Del espíritu Y mantener sujeta A la ley De la carne La naturaleza Que sintió Lo que tú sientes Un sacerdote Que el pecado Lo tentó Que lo tentó Todo lo que a ti Te tienta Él lo tentó Sin embargo Él lo sometió Bajo la ley Del espíritu Y lo que estoy hablando Este es un mensaje Que el diablo No le encanta Uta Masaya Es un mensaje Que los demonios No le gustan Que tú oías Pues el diablo Sabe Que cuando tú Tienes el espíritu No hay forma De él derribarte La única ventaja Que tiene el diablo Es la naturaleza Adámica Que habiste en ti Pero cuando tú Sometes la naturaleza Adámica Bajo los pies De Cristo No hay como El diablo Vencerte Pues el diablo No puede pelear Espíritu Con espíritu Y cuando tú Andas Sometiendo la carne Eres un espíritu Y el diablo No puede enfrentarte No hay naturaleza Alguien puede entenderme Alguien puede entenderme Y esto Pablo habla En Romano Y dice Porque Los designos De la carne Son enemigos de Dios Cuando habla de la carne No habla de este Por muchos años Te he enseñado No habla de este Habla de este Los designos Los pensamientos Están en la mente Te diré hermano La mente no tiene que ver Si Si no hay santidad En la mente No hay santidad En tu cuerpo Si tu mente Dominada por pensamiento Pecaminoso Estás Podrido Mi hermano Aquí comienza La santidad Cuando dice Los que andan Conforme a la carne No pueden agradar A Dios Está hablando De pensamientos Adámicos Pensamiento Pecaminoso Aleluya Estoy hablando De una guerra Por eso me metí De soldado Porque hay una guerra Más grande Que la del diablo El diablo Es un enemigo Pero el enemigo Más grande Lo lleva adentro Lo baña Le da comida Lo dice Esa está contra ti Cada mañana Él está vigilando Peleando Con tu espíritu La Biblia Lo dice en Gálatas Hay una lucha Entre la carne Y el espíritu Hay una lucha Aquí Estás en guerra Y algunos de ustedes Ni siquiera lo saben Romano 12 Si no me equivoco Dice la Biblia Hermano Presenta vuestros cuerpos En sacrificio vivo Santo y agradable Que es vuestro culto Razonal Mental Aquí está el sacrificio El sacrificio Más grande De Cristo No solo fue la cruz Fue mantenerse Bajo el espíritu Y mantener sujeta A la carne El sacrificio Más grande Tuyo No es ayunar No es dar La ofrenda Que vas a dar No es mantenerte Bajo el espíritu Como dice Romano Por eso la Biblia dice Y las almas De nuestras milicias No son carnales Sino poderosas En Dios Para la destrucción De que Fortaleza No habla del diablo Habla de los pensamientos Pecaminosos Y dice Llevando cautivo Todo el tibet A la obediencia De Cristo En estos días Escúchame Cuando Tu dejas que Un pensamiento Adámico De la carne Permanente en tu mente Se crea una fortaleza Por eso dice La salma De nuestras milicias No son carnales Sino poderosas En Dios Para la destrucción De fortalezas Tu sabes Que significa La palabra Arrepentirse En griego Cambiar la mente Cambiar de pensamiento Aquí está la guerra Usted me dirá No hermano Yo soy un ángel Aquí todos Tenemos pensamientos Adámico Todos tenemos Pensamientos Que llegan Los pensamientos No lo puede evitar Ellos van a llegar Dirigidos por el diablo Dirigidos por televisión Dirigidos por conversaciones Llegarán pensamientos De adulterio Óigame bien Estoy hablando serio Llegarán pensamientos De pecado Pensamientos De pornografía Llegarán a tu mente Pero para eso Tienes alma poderosa Cuando llegan Los pensamientos No lo dejes Que se queden Son aves que vuelan Sométela Bajo los pies De Cristo Para eso Te dieron alma poderosa Y entonces entrará En una vida Del Espíritu ¿Qué es vivir En el Espíritu? Sencillo No vivir En la carne No vivir En los pensamientos Hermano Y es importante La mente Claro Cuando Dios Mandó a Nabucodonosor A comer yelva No le cambió La boca Ni le cambió Los dientes Ni le puso Pasta de caballo Nada más Le cambió La mente Nabucodonosor Estaba sentado Siendo un rey Orgulloso Y de pronto Cayó y digo Soy un caballo No era un caballo Su cuerpo Era de hombre Pero su mente Era de caballo Así que comía yelva Ay ustedes No me están entendiendo Ahora imagínate Que el diablo Logre cambiarte Tu mentalidad Aunque eres un hombre Poderoso Te ven la mente Destruido Y es allí Donde está La guerra más grande Tuya Es por eso Que Dios te dice Toma las armaduras De Dios Que son poderosas Para la destrucción De fortaleza Y quiero decir algo Caminar en el poder Antes de concluir Caminar en el poder Del Espíritu Santo Es cuestión De ser digno Diga conmigo Digno Jesús dijo El que quiere venir En pos de mí O el que quiere ser Mi discípulo Tome su cru Y sígame Niegue a sí mismo Al él hablar De la cru Te está hablando De una vida De sacrificio Sacrificar la carne No es fácil Pastor Y usted no tiene Pensamiento adámico Claro Diario 24 horas Peleo contra ello Mi enemigo Más grande No es el diablo Pues él es un enemigo Vencido Si yo ando En el Espíritu No, no, no Están en el aire Cristo me entregó Un enemigo derrotado Él no me entregó Un enemigo victorioso Él lo derrotó En la escuda del Calvario Y digo Como yo he vencido Vosotros también venceréis Y el que esté en vosotros Es mayor que el que está Fuera de vosotros Así que el enemigo Que está contra ti Es derrotado El enemigo más grande Está conmigo Duerme conmigo Come conmigo Todos los días Por la mañana Está de pie Frente a mi cama Queriendo hacerme pecar Alejándome de Dios Cada día No pierdo un segundo Cada oportunidad Cada cosa que pasa Por la televisión Él se va a presentar Es un enemigo Pastor está hablando Algo Algo que no es cierto Y lo sabes Lleves enemigos por dentro Esos pensamientos Te están matando Pensamientos De adulterio De fornicación De pecado Tú dirás Hermano Estoy en pecado No está en pecado Pero puede vencer Esos pensamientos Puede derrotarlo Ese enemigo está aquí La gente se concentra Mucho en el diablo Obviamente el diablo No ignoramos su maquinaria Para que no tome ventaja Sabemos que es un enemigo fuerte Pero el más fuerte Habita conmigo La naturaleza adámica La naturaleza adámica Que hay en mí Es la que está contra mí Y solo cuando yo peleo Y tomo la salmadura de Dios Y me he visto de nuevo hombre Y comienzo a pelear Es que comienzo a entrar En una lucha Y esa lucha provoca Que yo comience A andar en el Espíritu Y le voy a hablar al final Cuáles son los beneficios De andar en el Espíritu Diga conmigo Voy a vencerme Por el poder del Espíritu Santo Diga conmigo merecedor La palabra digno En griego Exión E-X-I-O-S Que significa merecedor Cuando Cristo dice Toma tu cruz cada día Y entonces será digno de mí Nadie será digno de mí Si no toma su cruz Está hablando de un sacrificio Nadie podrá operar En el nivel que yo opero Si no ha sacrificado Su naturaleza adámica Su cual Su carne Habla de un sacrificio Te está diciendo Pagan el precio Jamás Verán las manos Verán las manos de Dios A favor de ellos Se lo está diciendo Alguien Que ha leído el libro De toda la gente ungida Hay gente que van a congreso Hablan de Catherine Pero no saben las noches Pero no saben las noches que pasaba orando Hablan de Seimon en la calle Susa Pero no hablan de los ayunos De 10 y 15 días que hacían Hablan del Pentecostés Pero no hablan del sacrificio que hacían Quieren la gloria Pero no quieren pagar el precio Quieres caminar Venciendo al diablo Venciendo tu carne Tienes que pagar el precio Y el precio es Negarte a ti mismo Toma tu cruz Y sigue al maestro Y Jesús es bien Bien Es bien Como lo diría Tajante decimos ya Derecho El hijo El que ama a papá A mamá Más que a mí No es digno Sencillo Y te dice que ni tu papá Ni tus hijos Ni tu mamá Merece el lugar Que él tiene que tener en tu vida Negarse a sí mismo Merecedor Es como alguien Que hace una carrera Y compite por una corona Por un trofeo Y corre más que todo el mundo Y si llegó la meta primero A él le toca el trofeo Es merecedor del premio Así es el poder Del Espíritu Santo Tenemos que pagar por él No es gratis Aleluya 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 Usted puede recibir Usted puede recibir Una unción fresca Una motivación de Dios Pero para operar En el nivel Que usted ve hombre Operar Tiene que pagar el precio Tal vez no igual que ellos Tal vez mayor o menor Pero esto cuesta un precio De hecho La manifestación del público La manifestación de la gloria De Dios en público Es una recompensa De un secreto Jesucristo señaló En el capítulo 6 De Mateo Y dijo Mi padre que está en secreto Te recompensará en público Habita en secreto Está en secreto Pero se manifiesta en público Hay gente que quiere Manifestar una gloria en público Que no le ha sido revelada En secreto Se lo voy a explicar De una forma Todo lo que usted ve Que ocurre aquí Durante la campaña Ya yo lo viví En secreto Cuando tú vives En secreto Con Dios Dios se manifiesta Contigo en público Hay montones De pastores Y evangelistas Que Dios me lo bendiga Que duran una hora Echando fuera un demonio Cuando Jesús duraba Un minuto Duran tres horas Echando fuera un cáncer Cuando Jesús Nada más decía Sal Y se iba el cáncer Pero ¿Dónde estaba el secreto? Que Jesús pasaba Diez horas Y ocho horas Orando Y un segundo Con los enfermos Lo contrario Hay gente Que pasan cinco horas Echando fuera un demonio Y un minuto En secreto Con Dios Ahí está el problema Falta power Falta evidencia Falta secreto El secreto está En estar con Dios A sola Y Él se manifestará En público A favor tuyo Puede entenderme Es un sacrificio No podemos jugar con la carne No se le puede No se le puede echar flores No se le puede echar flores No le puede dar una oportunidad Te va a destruir Pastores más grandes que tú Pastores con más unción que yo Gente con un ministerio Mucho más grande que nosotros Gente que le entraban Veinte millones de dólares Al año Gente poderosa en Dios Le dieron una oportunidad A la carne Y lo destruyó No juegues con la carne No juegues con la pornografía No juegues con las películas Que no convienen Sácala de tu casa No juegues con eso El diablo te va a destruir Y Él va a usar Tus propios sentimientos humanos Estoy hablando algo serio aquí Esta noche No me le tiren flores a la carne Perdone que coge esto No le tiren flores a la carne La carne solo tiene una ley Morir Un solo camino La cruz Una sola La cruz Es ahí donde ella tiene que estar No juegues con ella No juegues con ella Hermano y porque habla así Porque he vivido Las dos estaciones Ay pastor si Quítemonos las macaras He vivido ahí Sé lo que vivir en la carne Sé lo que comenzar en el Señor Nuevo Y vivir en el estado Carnar y mental Es la mentalidad pecaminosa Y sabe algo Solo hay muerte Solo hay depresión Solo hay soledad Solo hay angustia Yo sé lo que estar en la carne Yo sé lo que vivir en la carne Es muerte Pero también sé lo que vivir en el espíritu Es vida Paz Poder Gozo Dile al que te queda al lado Tu enemigo está contigo Es tiempo de que lo enfrente Y manifiesta Ay hermano No, 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 no Yo no vivo en la carne Y tiene celo No, no Yo vivo en el espíritu Y quiere competir No, no Yo soy espiritual Y critica a otro Manifiestas son Las obras de la carne ¿Sabes cuando yo me doy cuenta Que alguien anda en la carne? Por lo que habla Y por sus frutos Celos Contienda Envidia ¿Cómo es posible? Yo no sé Bueno Yo voy a hablar Lo que Dios me diga ¿Cómo es posible que un pastor Envidia a otro pastor? Un evangelista a otro evangelista Un cantante a otro cantante Manifiestas son Las sobras de la carne Oh my God Un cantante Un predicador Predicando aquí Con competencia Con envidia Es un enemigo de Dios La Biblia establece Que los que viven Conforme a la carne No agradan a Dios Son enemigos de Dios Y es por eso Que este es el mensaje Más poderoso De esta campaña Porque te estoy empujando A caminar En un nivel mayor En una gloria Mucho mayor La del espíritu Yo conozco hombres Que eran muchísimo Má ungidos que yo Pero la avaricia Le quitó la emoción La Biblia establece En gálatas, adulterios Fornicación Envidia Lasibia Y comienza a hablar Chisme Contienda Diserciones Pleito Celo Y dice Estas son manifiestas Pero el que anda En el espíritu Paz Amor Bondá Mansedumbre Fe Templanza Y comienza a hablar De los frutos El hecho anda Ma llama aquí Tal vez diga algo contrario A lo que he predicado Pero los que están En el espíritu Van a entenderme Una cosa es caminar Con dones Y otra cosa es caminar En el poder del espíritu Es que tú tienes El espíritu Una cosa es tener Un don de milagro Y otra cosa es Ministrar Bajo la gloria De Dios Cuando tú ministras Bajo la gloria De Dios Yo no tengo Ni que tocarte Tú te sana En el parqueo Antes de entrar aquí Cuando tú caminas Bajo la gloria Hay gente Que tenemos dones Pero hay otro Que caminamos Bajo una atmósfera Que los cielos Siempre están abiertos Alguien me está Entendiendo aquí Y usted va a encontrar Algo Y escúchemelo Han leído Han leído La historia Del profeta Joven y viejo Que el viejo Engañó al joven Mintiendo Y dijo Ay el ángel Miguel me visitó Y me dijo Que tú tienes Que comer conmigo En la casa Cuando Jehová Le había dicho Al joven No coma Ni beba En esta tierra En esta ciudad Y él Se dejó seducir Engañándolo No lo engañó Un impío Lo engañó Un varón De Dios Pero era viejo Viejo No tenía Conexión Con el cielo El mayor error Suyo Escuchar a alguien Que no tenga Conexión Con el cielo Matará Tu sueño Y te hará Devolverte Del propósito Eterno De Dios Por eso Que no todo El que te dice Santa 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 Santo Santo Viene de parte De Dios Por su fruto Lo conoceréis Y la Biblia Establece Que este joven Fue Y dijo Gracias papá Por el ángel Que enviaste A tu siervo Y dice Que mintiendo Engañó Al profeta Joven Y mientras Se comían Unos tacos De lengua Con una enchilada Tremenda Apenas tenía El taco En la boca Cuando vino El espíritu De Jehová Sobre el mentiroso Profeta Y dijo Así Dice Jehová Morirá Y un león Te matará En el camino Y comenzó A profetizar Y se cumplió La profecía Se murió El profeta Joven Como lo dijo El mentiroso Ahora Como es posible Que una hora Antes Este hombre Hable mentira Y una hora Después Venga el espíritu De Dios Sobre él Y lo use Y no era el diablo Era el espíritu De Dios Sabe usted Por qué Porque el poder De Dios En nosotros Habla de quien Es Dios Pero los frutos Hablan de quien Tú eres Por su fruto Lo conoceré Estoy hablando Algo mayor Que un milagro Vivir en excelencia En santidad En la mente Vivir en el espíritu Santo No es fácil Es una guerra O la pelea O te muere O la pelea O te muere Dios te está llamando Dios mío El Señor Me enseñó A caminar En el espíritu Sin estar De rodillas Porque la religión O en mi iglesia Me enseñaron Que solo de rodillas Yo estoy en el espíritu Y ahí está En el engaño Más grande Del diablo Porque Cuando no te des rodillas Él no te va a atacar Cuando tú estés orando Él te va a atacar Entonces cuando salgas De la oración Porque sabe que Evita el estado natural De depresión De desánimo De duda Dios te dice Estoy contigo No lo creo Estoy sola Y ese estado natural Y calnar Le da ventaja al diablo Dios me enseñó A estar en el espíritu De rodillas y de pie A estar en el espíritu En el Walmart Ahí no me está entendiendo A estar en el espíritu Comprando unos zapatos ¿Por qué? Porque tengo un culto Razonar aquí 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 lo tengo Aquí Aquí Usted me puede Mando Si usted anda conmigo Usted se asusta Yo entro a una tienda Y estoy comprando Y de pronto digo Te ato diablo Y usted dice Está loco No Es que viene un pensamiento Adámico Yo vivo en el espíritu Yo vivo en el espíritu Constantemente Escuché algo Como vivo en el espíritu Constantemente Vivo en el poder Si me encuentro Un endemoniado No tengo que ir al cuarto No tengo razón a prepararme Lo he hecho fuera Jesucristo Operaba naturalmente Queremos poner como que algo demasiado grande Era algo sencillo Él se iba A la cafetería del pastor Y mientras se bebía un tesecito Y se comía Una pupusa salvadoreña Con queso Mientras se la comía Hablaba con los discípulos Y de pronto llegaba un muerto Traían un muerto Maestro mira levántalo Y él se limpiaba la mano Espérate Y decía Levántate Y se levantaba Y tú dices Ay Dios ¿Y cómo lo hizo? Y no se preparó No duró tantas horas Es que él oraba Antes de obrar milagro Él pasaba noches enteras Él vivía En un estado espiritual Caminaba En ese poder Y sabe algo Él dijo Lo que yo hago Ustedes lo harán mayores Así que te estoy invitando Te estoy atrayendo Algo más glorioso Mira Si lo voy a tirar El Espíritu Santo Quiere que hable Si ustedes hacen caso A lo que estoy hablando Ay mi Dios Ah le voy a contar algo Anoche el Señor Me enseñó Tanta gente aquí Yo veía Que llegaba a la silla Hasta acá adelante Todo Había multitudes Veía cuatro cultos Dije Dios mío Y digo Eso voy a hacer En la iglesia Ay hermano Me está diciendo Para caer bien Ay yo a mí No me interesa Caerte bien Lo estoy diciendo Porque lo vi Porque lo vi En el secreto De Jehová Alguien no está aquí Todavía Si ustedes oyen Lo que estoy diciendo Si ustedes Entienden Y caminan Y comienzan a poner En práctica Este mensaje El más débil De esta casa Hará huir Diez mil demonios El más débil De esta casa Sacudirá un Walmart El más pequeño De aquí Hará maravillas Oh my God Mira Yo estaba en una campaña Te voy a hablar De dos cosas Y esa noche Jehová levantó Como 30 paralíticos Terrible Y yo caminaba normal Con una camisita Y una colbatita Me subí en el carro Y me metí Los muchachos Los hermanos Los que nos llevaron Me llevaron a un restaurante Y estaban los jovencitos Y hablaban Y yo Relajaba con ellos Hablaba con ellos Y me reía Y comía unos tacos Con un chile Que por poco Me saque el espíritu Y el alma Suerte que yo Lo jalé el alma Para que no se me vaya Y ahí comían Y ellos me miraban Y decían ¿Cómo es posible? Que este hombre Estaba ahora mismo Hablándole a 20 mil personas Y la gente Estaba siendo tocada Y tanta alma salvándose Y tantas cosas Ahora está comiendo tacos Eso es como Si porque Cuando tú comienzas A caminar en el poder Del espíritu Lo sobrenatural Es natural para ti Si comiendo tacos Me había entrado Una endemoniada Pongo el taco a un lado Y le pongo la mano Y le echo fuera ¿Sabe usted por qué? Porque aprendí a vivir En el espíritu Y al vivir en el espíritu Vivo bajo el poder de Dios 24 horas Ese es el problema Que el diablo Te ha hecho creer Que solo puedes sentir El poder de Dios En la iglesia No 24 horas Dios lo quiere Mire este hombre Me ha impactado Es la primera iglesia Que yo encuentro En Estados Unidos Que da culto De lunes a domingo Ni ni que no puedo creer ¿Por qué? Porque todos los días Dios tiene algo nuevo Todos los días Dios va a ser Todos los días Todos los días Dios tiene algo Yo por lo que Dile a que te queda al lado Más tu acuay Dile te toca hoy Algo grande Dile Ay diablito Ay diablito Mi enemigo Lo voy a vencer Algo sobrenatural Va a entrar en mi Oh Mira Uno de los beneficios No de andar En el poder del espíritu El poder del espíritu Son cosas tremendas De vivir en el espíritu Es que tú No habita en tiempo Te lo voy a decir De esta forma El que vive en el espíritu Bueno Jehová dice No haré nada Sin revelarse A la misión Los profetas El que vive en el espíritu Vive en el presente Vive en el futuro Estando en el presente Dios no tiene tiempo Dios no habita en tiempo Ni en edades Él hizo el caigo El tiempo Pero Él está fuera del tiempo Por eso es que Él puede decir Yo soy el primero Y sigo siendo el postrero Y soy el del medio Y soy el de al lado Porque Dios habita En cualquier lugar Al mismo tiempo Yo no sé Si me están entendiendo Escuche esto Voy a concluir Ay Dios del cielo ¿Quieren esto? ¿Están listos? ¿Están listos Para recibirlo? Hermano Pero yo soy una viejita Ya yo no puedo hablar Para ti esto también Esta gloria Es para ti también Se lo voy a repetir Por eso es que Un profeta Puede ver Lo que te está pasando O lo que te pasó Ok Se lo voy a explicar Yo puedo ir al futuro Estando en el presente Hermano ¿Y cómo hace eso? Porque cuando entro En un estado espiritual No hay ley No hay ley de tiempo No hay ley de gravedad Por eso Cristo podía Caminar en el agua Porque no había ley La ley es para la carne El Espíritu no tenía ley Ni tiene Hermano ¿Qué habla? O sea que para Adán Era lo mismo Caminar en la tierra Como caminar en el aire Antes de pecar La ley vino con el pecado El pecado vino con la ley La ley De enfermedad La ley De la gravedad Si no pregúntele a Adán Viejito Adán ¿Cómo le pusiste los nombres A todos los pescados del mal? ¿Ellos salieron? ¿O tú entraste Abajo del agua? Tuvo que pasar Algunas cuantas horas Debajo del agua No había muerte No se podía morir Cristo no solo vino A salvarnos Vino a llevarnos Al estado Del primer Adán Él es el segundo Vino a llevarnos A ese nivel de gloria ¿Qué estás hablando hermano? Sencillo Cuando yo estoy En el espíritu Puedo ir al futuro Estando en el presente ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno un día Estaba en Indianapolis Predicando Y esa noche Esa tarde Me senté Le dije Precioso ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿A qué paralítico Vas a levantar? Ándale Ándale Dime algo Él me sacó De mi cuerpo Y me llevó Tres horas Adelantado Al culto Llegué al culto Vi el mensaje Prediqué el mensaje Salí a todos Los enfermos Conforme a Dios Vi un paralítico Que había ahí Lo levanté Y después volví Tres horas Atrasada Volví al cuerpo Y dije Ya está hecho Solamente voy a Manifestar en lo visible Lo que se hizo En lo invisible Llegué al culto Y exactamente Pasó tal Como lo había visto Una visión Claro Pero también Ay Dios mío Estoy hablando algo Que yo no sé Si van a entender El segundo hijo mío Tres meses antes Estoy llorando De rodillas Salgo del cuerpo Y me adelanto Tres meses Después En el parto Y entro al hospital Dejé a mi cuerpo Tres meses atrás Y el Espíritu Santo Llevo a mi espíritu Tres meses adelantado No Dios mío Alguien que entienda Lo que le quiero decir Y cuando yo llegué Al hospital Ay ama Mi hijo nació muerto Mi esposa estaba muerta Y Dios me dijo Resucítalo Le puse la mano Y oré a mi esposa Y resucitaron Resucitaron Y dijo Eso iba a pasar Tres meses adelantado Pero te traje a ti Tres meses adelantado Para que Ores por ello Alguien está aquí Así que Tres meses adelantado Entonces me devolví Tres meses atrasado Y llegué a mi cuerpo Donde estaba Y me paré Y dije Mi esposa Si va a morir Pero no va a morir ya Le dije a mi esposa No tengas miedo Te ibas a morir Vino la mamá El otro día Dijo Dios me dijo Que 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 Dayana Se va a morir Y que el niño Se iba a morir Dijo la Suegra Le dije No Ya no se va a morir Yo fui tres meses adelantado Y oré por ella Usted no me está entendiendo Pasaron los tres meses Cuando llegaron los tres meses Para demostración De que era real Lo que había vivido El hijo mío nació muerto Pero no se quedó muerto Porque yo tres meses adelantado Lo había resucitado En el poder del espíritu Alguien está aquí Y cuando Por eso el que vivir en la carne Es muerte Depresión La depresión está en la gente Que vive en lo natural En el espíritu Es paz y gozo En el espíritu Porque en su presencia En plenitud de gozo Y de lisa su diestra En la carne hay depresión Pero en el espíritu Hay vida eterna Alguien me está entendiendo Aquí esta noche Esta tarde Mire Voy a orar Prostiqui mando y ama Vas a vivir cosas Que jamás viviste Yo no sé Si alguien va a creerme Vas a ver cosas Que jamás vio Es más una gente Cuando tenga el espíritu Está de rodillas Y orando Oye un grito en China Y el espíritu le dice Es una china Que se va a holcar Ora Y el ora Y la china no se holca La china nunca lo vio Pero el sabe Pero el sabe que tuve en China Ay Dios mio Que alguien entienda aquí Por eso es que el que ora mucho Oye mucho Y ve mucho Porque entra en un estado Es que en el espíritu Y en el mundo espiritual No hay ley Mire le voy a decir algo Usted es el único ser Después de Dios Que tiene cuerpo natural Y cuerpo espiritual Usted es espíritu primero Y después cuerpo ¿Sabe por qué usted es espíritu? Para vivir en el mundo espiritual Y sabe por qué cuerpo Para trabajar en el mundo terrenal Usted es el único ser Ni el diablo puede hacer esto La Biblia establece Que usted está sentado En lugares celestiales Y está de pie En lugares terrenales Usted es sobrenatural Usted es el único ser Usted es el único ser Usted es el único ser